¿Qué es Dasambruls? No es una pregunta sencilla de responder, y pues, tiene varias respuestas. Por una parte, es un canal que duró 9 años en YouTube, y por alguna razón demoró en llegar a los 2000 suscriptores. Podemos decir que es un canal mediocre, pero nunca dejó de hacerle caso a su gente, a pesar de tener videos de baja calidad. Tampoco es un canal interesante por este aspecto, hay otros canales que hacen lo mismo y mejor. Pero, pocos tocaron los mismos temas que se hablaron en este canal, de animes que literalmente nadie conoce, o animes que ahora son tiernos recuerdos de la niñez. Este canal es peculiar, aún con muchas cosas en contra, sigue y seguirá trayendo gente y sigue en ese camino, a pesar de que no le vaya bien en sus redes sociales. Y a pesar de no tener muchas diferencias que lo hagan destacar. Entonces, ¿Qué es Dasambruls? Ya lo sé, un pequeño canal donde se puede hablar de distintos animes, antiguos o nuevos, que pocos canales tocan. Un canal donde tu opinión importa. No es algo muy destacable, pero tampoco es algo despreciable. No es un canal neutral, es el canal neutral.